Samuel. Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas. De aquí saldrán los líderes del mañana. ¿Sois los nuevos? Pues suerte. La vais a necesitar. Paraíso, chaval. Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? Míralo. Si parece un ministro. Hermanito. Era bien en Fijolandia, ¿no? Sí. No me enteré yo que me lio a tortas con quien haga falta. Esa gente nunca trae nada bueno, Polo. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Por qué? Creemos que se trata del arma homicida. ¿Somos realmente lo que los demás creen que somos? Es lo que ocultamos a los demás. A lo mejor no es lo que te parece. Es que no tengo nada que confesar. Quiero ser una novia muy mala. Nunca vas a conseguir estar con ella, ¿me oyes? Cuando la pólvora se junta con el fuego... Solo puede pasar una cosa. Explota. ¡Bum! ¿Quién fue? No sé. Esto no es un puto juego. No. ¿Tienes alguna pregunta más? No. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Rapas? ¿Tienes alguna pregunta más? No.